La ansiada ayuda finalmente tiene fecha de entrega en California. Pero ¿cuánto ayuda el nuevo cheque de alivio en medio de otra alza en las tasas de interés, comida y renta más cara y con una gasolina regular que aquí se vende casi dos dólares por encima del promedio nacional? Puede ayudar, pero es mejor que baje la gasolina para que cada uno luche por su situación. Ni siquiera para pagar la renta. No alcanza ni para pagar una renta aquí de 700 dólares, mil dólares. La ayuda contempla desde los pagos más bajos que serán de 200 o 400 si se tiene dependientes para solteros que ganen hasta 250 mil dólares anuales y de hasta 700 o 1,050 para parejas casadas que ganen 150 mil dólares o menos. Solo las personas que realizaron su declaración de impuestos del 2020 serán elegibles. Es decir, las personas de bajos ingresos que no realizaron declaración por no estar obligados no recibirán el pago. A mí me gustaría que fuera en general, porque todos tenemos los mismos gastos. Se estima que unos 17 millones de californianos, incluida la población indocumentada con un número ITIN, recibirán el cheque de ayuda por la inflación. Eso no importa, que presenten con un ITIN. Lo único que tienen que haber hecho es haber presentado esos impuestos. Entonces, si lo hicieron, van a calificar. La ayuda empezará a llegar el 7 de octubre para quienes recibieron el cheque de estímulo del Estado Dorado por depósito directo. Luego, quienes reciben su devolución de impuestos a su cuenta de banco. Y hasta el final, se enviarán tarjetas de débito para el resto. En San Diego, California, Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. Gracias. Gracias.